A los 8 metros 10, de no alcanzar 8.10, los 12 mejores se meten mientras ruge el estadio por la presentación de un británico, Luis prepara su carrera, aquí viene el mexicano de Sonora, acelera Luis Rivera, despega Luis, y vamos a ver si su salto es efectivo, si no cometió foul, primero que es el tema importante, y a cuánto asciende la distancia alcanzada. Estamos aguardando expectantes, la bandera, 7.29 el salto de Luis, es muy corto, es muy corto, fue ese tercero y último salto, va a competir con un 7.42, que es la última, la única oportunidad, Raúl González, de que pueda meterse entre los 12 finalistas, lo veo complicado, para ser sinceros, lo veo muy complicado. Sí, sí, tienes razón Enrique, porque aunque la mayoría tuvo saltos bajos, de todas maneras, Luis también se quedó muy abajo. Es más, Raúl, podría adelantarte que no se va a meter, porque en el sumario de los 12 mejores saltos, que por cierto encabeza el brasileño Mauro Vinicius da Silva con 8.11, Luis Rivera con su 7.40, está lejos. Luis Rivera está ubicado en el lugar muy lejos, es el 31, no se va a meter, el número 12 que se va a colocar es Alexander Petrov de Rusia con 7.89, y qué pena para Luis, no va a calificar a la final. De hecho, ya quedó descartado. Muy bien, pues Luis Rivera no va a avanzar a la final, lamentablemente. Más adelante, ojalá nuestros compañeros en la zona mixta puedan platicar.